Este viernes arranca la JNJ. Juan, ¿qué andás? ¿Todo bien? Nada, en realidad era para invitarte a la oración el viernes a las 9, a estar muy bueno. Te espera, tremendo coro, Jesús Ejercitía, amigos y mucho más. Nada, va a haber mucha gente, es una buena forma también de acercarte de vuelta a Cristo. Si te pensaste que era todo, hay más. ¡Prepárate para el sábado! El sábado 10 y media saldremos en peregrinación desde la parroquia Tierra Santa hasta la Catedral. Vamos a hacer una pausa en la Iglesia del Cordón, donde vamos a hacer una charla sobre el Jacinto Vira y luego ahí seguiremos hacia la Catedral. Y al igual que el año pasado, vamos a llevar a Jesús por las calles de Montevideo. ¡No te lo podés perder! ¡Te esperamos!